La refinería llega al puerto de Trujillo sin ser previamente consultada con la población y esto pues ha causado un revuelo ya que todo el mundo sabe que es lo que conlleva una refinería. Así como puede tener piel, también puede traer cosas negativas a la comunidad como la alta tasa de contaminación al medio ambiente y más que todo pues sabemos que Trujillo es una zona de reserva natural y eso es lo que realmente se teme que llegue a esta refinería aquí a este bello puerto. Con esto pues como hay una alta tasa de desempleo ahorita en el país este es como el anzuelo para que la gente acceda a esta refinería. El proyecto de Banana Coast vino aquí a destruir todo lo que es la zona del barrio Río Negro y esto tampoco fue consultado con el pueblo. El día de las personas que trabajaron en este proyecto eran foráneas. Todas las comunidades garífulas quedaron fuera de este proyecto y dijeron de que era para el desarrollo de las comunidades garífulas. Con los cruceros pues fue peor porque todas las personas pensaron que iban a tener algún beneficio de este proyecto. Más sin embargo pues la compañía Banana Coast ya tenía estipulados todos los puntos de turismo para las personas que venían en estos cruceros. Yo exhortaría a toda la población de Garífulas de que realmente despertemos porque lo que está rodeándonos es un monstruo y a los que va a devorar es a nosotros. Recordemos que desde tiempo atrás hemos estado en una lucha constante de lo que es tierra y territorio y nosotros tenemos el privilegio de que estamos en una zona tan privilegiada, tan fértil que pues no las quieren arrebatar. Así que tenemos que luchar y levantarnos hermanos porque la lucha sigue.